Antes que nada Quiero agradecer a toda esa gente que siempre ha estado apoyando Que siempre ha estado con nosotros No nos falta nada Por ustedes lo tenemos todo Esta canción es una especial dedicación a un homenaje Ya sabe como lo hago, en especial dedicación Para mis carnales de la Rolito AK Rap Crew E-D-D-D-E-R-T Records FDR Producciones Zarca Juana Vamos violentos por las aceras San Felipe, Guanajuato, representado es la neta Yo nomás pongo letra, la rima más completa Tumbado el rim y también la motocicleta Una Honda Azul, cereal 250 Los desiluminados y tumbando en competencia Porque de crew a crew se nace la competencia Nosotros somos mejores, ya no pongan resistencia Critican que si rompe, que si yo hice Yo no soy delincuente, simplemente así me hice No me hundo de 0.80 en fracción de segundo En el living sonido las cosas que más disfruto Atrás una morra que no le tenga miedo al mundo No se meta conmigo que con acciones los tumbos Seré ese perro que a ti te demate La pesa del ajedrez, el movimiento jaquemate Lento, sin miedo, rondando mi bando Yo ando bien low en todo Guanajuato Las calles oscuras me cuida la luna Yo voy rolling low, es mi puta locura Lento, sin miedo, rondando mi bando Yo ando bien low en todo Guanajuato Las calles oscuras me cuida la luna Yo voy rolling low, San Felipe a la luna Esto es necesario para dejar bien en claro Quien es la mera vena o el chamaquito del barco Rondando San Felipe voy cometiendo atajos La calle es mía pasando ya por este lado Las motos y carreras ilegales son los tratos En cuestiones de la música a varios he pasado En cuestiones de motores a varios los he dejado Y que quede bien en claro que yo no estoy jugando Mira te doy pelea si es lo que andas buscando Mientras tengo merecido lo que estás anhelando Mientras a mi me sigue la rolling low acelerando La puta llanta quemando, la pasamos cotorreando En la calle y el estudio no la pasamos refando Apuestas ilegales y finanzas generando Todo se encuentra bien, la policía está chingando Saludos a mis colegas en la moto están pisteando Lento, sin miedo, rondando mi bando Yo ando bien low en todo Guanajuato Las calles oscuras me cuida la luna Yo voy rolling low es mi puta locura Lento, sin miedo, rondando mi bando Yo ando bien low en todo Guanajuato Las calles oscuras me cuida la luna Yo voy rolling low San Felipe a la altura Y ya Y ya Gracias por ver el video.